Este es nuestro segundo, digamos, nuestro segundo modelo de corazón ¿Qué vamos a hacer? Como ven acá, tiene un cargado más lleno, digamos, diferente al que habíamos hecho antes Entonces empezamos con este modelo En este caso yo hice el cargado en un color y el bordado lo voy a hacer en otro color, ¿sí? A diferencia del anterior que vimos Yo lo que voy a hacer es, ven que acá yo tengo el cargado, como yo fui trayendo por acá, por el borde Digamos, para perderlo después, ¿verdad? Voy a empezar acá mi bordado y voy a hacer un nudo Yo les voy a mostrar la parte, digamos, lo más fácil como yo hago Hago un nudo ahí Fíjense que no es un nudo filete ¿Y qué hago con esta parte de acá? Esto lo voy a enhebrar en otra aguja y lo voy a llevar al revés A la parte del revés y después vamos a hacer ahí la terminación Bueno, entonces, yo ahora acá voy a empezar a bordar Esto, sencillamente, voy a tomar este cargado Si ven acá este cargado, voy a tomar A ver Este hilo del cargado voy a tomar con este hilo del hilván De mi cargado, digamos, original De lo primero que yo hice para hacer el cargado de esta forma Entonces Ahí Lo que tengo que hacer es Como acá están bien juntitos los puntos Tengo que concentrarme bien para que esto quede bien Mejor tomo Incluso como acá tengo muy juntos los hilos Puedo ir acá arriba y acá hacer esto Que ven que es más fácil, digamos Hacer ahí el cargado ¿Ven? Ven, y acá lo que le hago es Le voy a llevar esto bien abajo Para que quede ahí bien trabadito Entonces, recuerden que voy a tomar mis hilos acá arriba ¿Sí? Acá estoy llegando al final Y tengo acá también el hilo ya con el que yo empecé el cargado ¿Se acuerdan que yo hacía un hilván? Después hacía otro hilván Y después traía todo esto hasta acá abajo Para empezar a cargar mis rayos Entonces, al llegar acá Lo que voy a hacer es Voy a tomar esto como si fuera un solo hilo Por supuesto Y yo Lo que hago es Ya atravieso la tela un poquito ¿Sí? Voy a dar vuelta a esto Para que ustedes vean No sé si se ve bien Pero acá Ven que está mi aguja Yo atravieso la tela Tomando Los dos hilos estos De mi inicio de cargado Y después es nada más que seguir haciendo esto Seguir cargando Ahí Voy a usar siempre mi cargado Voy a hacer siempre mi cargado hacia arriba Para que no me maree Y al llegar acá Ven que acá al estirar Como se nota esto Y acá al llegar a mi final Voy a hacer lo mismo Voy a tomar mi hilo Este hilo del cargado original Con el hilo del hilo ¿Sí? Y voy a tomar mi tela también Como si fueran Como si todo fuera Una sola Un solo hilo Y así voy a repetir Exactamente lo mismo Voy a ir tomando siempre acá Un poquito Un poquito de tela Con el hilo A cada lado Y voy a ir hasta llegar Hasta esta altura Más o menos de acá De este hilo ¿Sí? Voy a seguir todo llenando Con el punto entretejido Tomando los bordes Hasta acá Acá podemos ver Como fuimos atravesando La tela Ven acá Como se ven estos puntitos Vamos a ir atravesando La tela acá Para que quede esto Bien ordenadito Bueno Acá ya casi llegamos Fíjense que Si yo tomo la distancia Me faltan unas cuantas vueltitas Para que sean iguales Entonces Termino esas vueltitas Y empezamos a ver La disminución Las disminuciones Para hacer esta Para hacer la forma Para seguir la forma Del corazón Lo que voy a hacer ahora Es Voy a bordar De la misma forma Que estaba haciendo Pero Solo Hasta Solo hasta llegar A este Hilo del medio ¿Sí? Este hilo No lo voy a A bordar más Lo voy a dejar En suspenso Y voy a volver Acá vuelvo ¿Sí? Este Acá en este Hilo Acá Tengo que atravesar Mi tela Ya con este hilo ¿Sí? Porque acá ya no tengo Otro hilo Entonces cuando Llego a este Voy a llegar bien ahí Cuando llego a este Es que yo Atravieso ahí Mi tela Y tomo el hilo ¿Sí? Acá yo estoy Atravesando la tela ¿Para qué hago esto? Para que esto No se me deforme Al sacarlo De la tela Porque recuerden Que yo voy a sacar Y acá vuelvo Hasta acá ¿Sí? Y hago uno más De la misma forma Siempre tomando Acá mi tela Y ahora ya voy a empezar A disminuir Digamos Acá En esta sección Entonces voy a volver Y ya voy a volver Sobre un punto Un hilo menos Del cargado Entonces vuelvo Hasta Este punto Y ahí voy a ir Haciendo Hasta Quedarme Hasta tener Digamos El alto Que yo quiera Vengo acá Y ahí ya está Y ahí ya está Más o menos Formado Mi corazón ¿Ves? Yo tengo que ir Dándole esta forma Acá Para Para que esto Tenga sentido Voy a disminuir También un punto De este lado Ahora en esta En este lugar Voy a disminuir Un punto Y entonces hago Nada más que acá Para hacer Digamos La cúspide Esta de mi De mi corazón De todos modos Ahí le tengo Un pequeñito esquema Para que vean esto Ok Perdón No está acá Nada más Yo ya me estaba Entusiasmando Y acá Acá voy a volver Solamente Un punto Solamente Perdón Un hilo Y voy a pasar Por detrás De mi trabajo Como siempre hacemos Salimos ahí Y repito Lo que hice acá Repito En esta mitad Exactamente Acá vemos mejor Cómo quedó Cómo ven Cómo quedó Esta Esta forma Del corazón Con estas Disminuciones Que hicimos Entonces repetimos Esto mismo De este lado Ya terminamos También esta segunda mitad Y ahora lo que voy a hacer Es voy a pasar Mi trabajo Mi hilo Perdón Por detrás Voy a girar Un poquito Esto Fíjense que ahora Estoy trabajando Con el bastidor Circular Sin ningún problema Voy a ir Hasta esta Hasta este borde Perdón Que se mueve Un poquito Acá Pero no tengo Otra forma De hacerlo Ahí lo voy a Y ahora Qué voy a hacer Voy a empezar A hacer Mi Mi filete Y mi primer filete Voy a hacer Acá En este hilo Donde Donde Digo Tengo Apenitas Un Tengo Uno de mis bordados Entre tejidos Y lo que voy a hacer Es como tengo que dar Dos vueltas Perdón Dos Dos líneas Voy a hacer Una Un poquito más cerca Del bordado Y otra Un poquito más cerca Del borde Bueno Esto pues Nada Ahí estamos Lo que vamos a hacer Vamos a seguir La forma De nuestro corazón Un poquito más Acá un poquito más alto Lo que se escucha de fondo Bueno Es una bandada De pájaros O de aves Que ha pasado Acá por mi Por mi casa Bueno Ahí Ven Y voy a ir bajando De vuelta acá Y en este Voy a hacer Digamos El filete Perdón Acá quedó Un poquito Entreverado Y en este Voy a hacer El filete Un poquito más bajo Ven Ahí Y lo mismo Voy a hacer Del otro lado Y después Le hago La segunda Línea de filete En esta zona De acá Voy a encimar Mi filete ¿Sí? A ver Voy a mostrarles Este que está Acá terminadito Acá Ven Que los dos filetes Los dos filetes De las dos líneas Están encimados ¿Sí? Para que me quede Esta sección De esta forma Entonces Termino estos dos Y ya vengo Con todo terminado Y ya vengo ¿Sí? 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 Música Acá ya terminamos los dos, voy a llevar esto al otro lado Y ahí vemos nuestras dos, nuestros dos corazones terminados, ¿sí? Aquí, entonces vamos a ver esto y también vamos a tener la comparación con el otro que es el rosa que hicimos Entonces para que veamos, cualquiera de los dos lo pueden poner directamente Hacer como yo lo estoy haciendo o aplicarlo a otra prenda como ya les había dicho No hace falta que lo hagan como aro Todos estos adornitos sirven para poner un short, una campera, una cartera, una cartuchera, etc. Como ustedes quieran Gracias por ver el video.